El gobierno de la provincia de Pichincha firmó convenios de cogestión con el recinto de La Chota y San Francisco del Silanche pertenecientes al cantón Puerto Quito para la entrega de materiales de construcción para casas comunales tipo 16 por 7.20 por un valor de 33 mil dólares. Los beneficiarios aportarán con la mano de obra calificada y los materiales restantes no establecidos en la base técnica. El gobierno de la provincia de Pichincha realiza la supervisión técnica y la fiscalización de las obras. Estas obras servirán para desarrollar actividades de integración comunitaria visto que en estos pueblos habitan centenares de familias que han carecido de estos beneficios.